Gracias, 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 sale Ahora sé lo que es llorar por dentro Morirí, que lo tuyo sea buena botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas De ahí te he conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borrachón y amor, me va del mar y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los ojos a decir el dinero Lo acabo sin sentido, besando tu contacto en un rincón Borrachón y amor, porque es el agua y tú te sientes la gran cosa Porque me falta eso, es lo que a ti te adiós Y yo que estoy atento, te odio este lucho corazón Que me molaza de amor Por aquí, mi orgullo sea buena botella Que lo tiene más nubes que estrellas De ahí te he conocido, ha sido la peor de mis tragedias Borrachón y amor, me va del mar y me voy bebiendo tu recuerdo Borrachón y amor, me va del mar y me voy bebiendo tu recuerdo Andamos sin sentido, besando tu contacto en un rincón Borrachón y amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Porque me falta eso, es lo que a ti te adiós Y yo que solo tengo, te oro este lucho corazón Borrachón y amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa Porque me falta eso, es lo que a ti te adiós Y yo que solo tengo, te oro este lucho corazón Que me borracha de amor Gracias, gracias ¿Cómo lo oí, tuvimos? Bien Bienvenidos todos, todos, Nargachi Construction aquí presente en la casa Los patrocinadores de este gran concurso En la casa de esta noche A continuación, rápidamente, nos vamos con Marta Marta, 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 Marta Música Pagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Quieren que se los diga Soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Tomo cuando yo quiero Música Yo soy muy sincero Soy como las gaviotas Vuelas de fuerte en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que cambie la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Música Que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Si al muerto voy a llevarme Música Mamá es un puño de tierra Tomo cuando yo quiero Música Siento Soy muy sincero Música Soy como las gaviotas Volando de fuerte en puerto Yo sé que la vida es corta Música Así que también la debo Música Y la que yo me muera No voy a llevarme nada Música Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Música ¿Qué pasó en este mundo? Nomás el recuerdo queda Música Si al muerto voy a llevarme Música Nomás un puño de tierra Música Bueno estos son los aplausos para la señora Marcos